Hola a todos. Hoy estamos de plasmes aquí en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla. Tenemos con nosotros al doctor Enrique Cárdenas, quien, voy a leer su síntesis curricular, él es economista por el ITAM, con doctorado en la Universidad de Yale, recibió el Premio Nacional de Economía Banamex, ingresó a la Universidad de las Américas Puebla en el año de 1982 como profesor y en 1985 fue nombrado su rector, puesto que desempeñó hasta 2001. También ha sido profesor invitado en el Colegio de México, el ITAM, el CIDE y la Universidad de Oxford. Su último libro es El largo curso de la economía mexicana de 1780 a nuestros días. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 desde 1996. En abril de 2005 cofundó el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y fue su miembro ejecutivo hasta 2017. Fundó la Organización Civil Puebla contra la Corrupción y la Impunidad AC. Fue candidato ciudadano avalado por Movimiento Ciudadano, PAN y PRD a la Gobernatura de Puebla en 2019. Actualmente es profesor del Ibero Puebla, columnista del Financiero y presidente del Comité Ejecutivo de la Organización Signos Vitales. Y hoy nos va a presentar un tema que es preocupante a nivel nacional, que es la militarización en México. Pues muchas gracias, Enrique, por estar con nosotros, doctor Enrique Cárdenas, y pues te damos el uso de la palabra. Pues, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Bueno, pues, yo, como sabe el doctor Rubén Curiel, yo no soy precisamente experto en temas de derechos humanos. He aprendido mucho. Yo estoy en Signos Vitales, que es esta organización de la sociedad civil que ve temas transversales. Y, bueno, pues, hemos estado reportando desde Signos Vitales ya desde hace varios meses, quizás de un par de años, con preocupación cómo se ha ido incrementando este tema de la, o se haya ido llevando a cabo el tema de la militarización en México. Entonces, pues, voy a permitirme presentarles a ustedes esta presentación, que espero sea de interés. Y, si les parece, al final, si hay oportunidad, pues, podríamos tener una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, pues, lo que quisiera yo presentarles es, en este contenido, en prácticamente dos partes. Primero, los rasgos que caracterizan la militarización en México, que tiene que ver con control territorial, con los recursos económicos que se están dando, los militares que están ahora en puestos civiles, las funciones estratégicas que están a cargo ya propiamente de las Fuerzas Armadas, su incursión en política, lo cual no se había visto, y lo que esto implica, como en sus consecuencias en términos de seguridad pública, el tema de opacidad y corrupción en las propias Fuerzas Armadas, ya se vislumbra el poder militar por encima del poder civil, una democracia minimizada, y bueno, pues, algunas conclusiones. Y es, pues, ese sería, digamos, el contenido de la presentación. Entonces, en términos de los rasgos que caracterizan a la militarización, tenemos que, desde hace tiempo, el gobierno federal, desde época de Fox, ni siquiera de Calderón, como mucho se dice, ha habido, pues, una presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, no generales, sino muy enfocadas, y conforme ha pasado el tiempo, éstas se han vuelto cada vez más generales. Se les pidió que salían de los cuarteles, y se les pidió que apoyaran la lucha contra el crimen organizado, siempre con problemas legales de las Fuerzas Armadas, porque siempre la seguridad pública, pues, debía estar bajo mando civil. Y aquí había, pues, molestia de parte de los militares, de que no tenían todo el, digamos, el resguardo jurídico para poder actuar. Esto sucedió, y en los últimos meses, pues, esto vemos que se ha ido acrecentando. ¿Qué vemos en términos de esta creación de la Guardia Nacional? Pues, vemos que es un órgano ya claramente de seguridad pública. Formalmente, inicialmente, se estableció como una corporación que sustituía a la Policía Federal, que tendría carácter civil, que el mando sería civil, pero desde el principio el mando ya no fue civil. De hecho, se ha ido constituyendo cada vez con mayor fuerza por militares y marinos, y esto, pues, es una diferencia muy, muy importante. Hay un tema que se está discutiendo, este martes vuelve a ser votado en el Senado, en donde, cuando hubo la creación de la Guardia Nacional, se estableció que podría realizar labores de seguridad pública bajo la Secretaría de la Defensa Nacional hasta el 2024, pero, y aquí es muy importante, en el artículo quinto transitorio, se hablaba de que sería con carácter extraordinario, es decir, no para siempre, subsidiario, es decir, complementaría las tareas de las fuerzas civiles de seguridad a nivel estatal, a nivel municipal, estaría subordinado al poder civil, estaría regulada y fiscalizada de toda intervención militar. Esto, que ustedes, que les acabo de leer, pues, francamente, está cada vez más en entredicho, cada vez más se ve ya como un tema que está sobrepasado, ¿no? Ni está siendo subsidiario, ni está siendo extraordinario, sino ya se está volviendo lo ordinario, ya no está siendo subordinado al poder civil, de hecho, nunca lo fue, porque, como digo, siempre el jefe de la Guardia Civil, pues, fue un militar, y tampoco ha sido regulado, ni tampoco ha sido fiscalizado. No hay fiscalización de lo que ha sido la Guardia Nacional. Ahora, el segundo tema con esto es que su marco legal les permite investigar delitos, verificar para prevenir inflexiones, solicitar georreferencia de equipos móviles, solicitar intervención de comunicaciones, recabar información en lugares públicos, solicitar información a autoridades y personas. Es decir, personal militar ya tiene estas atribuciones. Ese es el tema, personal militar. Y al tiempo que esto ha ocurrido, pues, seguimos con una tasa de homicidios muy, muy elevada. De hecho, ha venido creciendo. Sabemos cómo, a pesar de las Fuerzas Armadas en las calles, que han crecido entre 2006 y 2021, 141%, los homicidios han crecido más que proporcionalmente entre estos dos años, ¿no? 241%. Así es que, pues, no se ve que la contención haya sido suficiente. Ni siquiera se ve gran éxito, digamos, en estas tareas. Uno puede ver aquí, desde hace ya muchos años, cómo es la trayectoria de los homicidios, cómo sube efectivamente a partir del periodo de Felipe Calderón. El gobierno empieza a bajar ligeramente hacia el final de su sexenio y luego vuelve a subir con Peña Nieto y se ha mantenido en niveles muy elevados durante este gobierno. ¿Qué más caracteriza la militarización? Pues, un elemento central, que si se supone que iban a sustituir a la Policía Federal y que iba a ser subsidiaria de las policías estatales y municipales, pues, lo que vemos es que, al mismo tiempo que ha tomado fuerza esta Guardia Nacional, se ha debilitado a las instituciones de seguridad pública a nivel estatal y a nivel municipal, tanto en términos de presupuesto como el propio programa, el Fortasec, que se eliminó ya a partir del 2021 y, bueno, disminuyó primero sus recursos y luego ya se eliminó desde el 2021. Esta situación, pues, es sumamente preocupante porque era uno de los elementos que permitía a policías estatales y municipales tener un poco más equipamiento, entrenamiento, etcétera. Y lo que estamos viendo es que en los años que ya han pasado, en donde se pretendía que la Sedena, digamos, acompañara a la Guardia Nacional, que era nueva, para que se fuera estructurando, para que se fuera capacitando en labores de policía, ya con estas nuevas prerrogativas, pues, lo que vemos es que los militares no están siendo formados como policías. No se han formado ni en términos tácticos, ni técnicos, ni en la concepción de su propia función. No utilizan la inteligencia, digamos, para poder llevar a cabo su trabajo. Por otro lado, se ha abandonado a las policías, como ya mencionaba. Y lo que sí podemos ver es que, aún con eso, hay algunos casos de éxito con policías profesionales y bien fondeadas, donde los recursos actuales son insuficientes con todo y todo. Aquí podemos ver el número de elementos en que se ha aumentado a la Guardia Nacional. Recordemos que en su número más alto, la Policía Federal llegó a tener, si no recuerdo mal, 37.000 elementos. De modo que, desde el principio, la Guardia Nacional tuvo más elementos y han ido creciendo casi todos ellos provenientes de la Marina y del Ejército, sobre todo del Ejército. Así es que, pues, tenemos una Guardia Nacional que supuestamente es civil, que ya no es civil, que no ha sido temporal, que se está volviendo permanente, que no está siendo subsidiaria, porque en realidad está sustituyendo a las policías o a la seguridad pública en general, o queriendo sustituir a la policía, digamos, lo que está pasando en lo que, por la forma como se han desarrollado los presupuestos y demás. Y, por otro lado, entonces vemos a una militarización, o sea, presencia de militares ya legal de yure de la seguridad pública y su presencia está, pues, ya en todo el territorio nacional. Este paso de la Guardia Nacional a la Sedena que aprobó el Congreso recientemente y que, de acuerdo con los expertos, es inconstitucional y que todavía, pues, falta lo que decida la Suprema Corte de Justicia al respecto y la ampliación del plazo de control militar hasta el 2028 como se pretende, aunque ya fue intentado en el Congreso, en el Senado hace apenas unos días y volverá a ser intentado este próximo martes según entiendo, bueno, no sé qué pase después de la de la filtración que hubo de los documentos de la Defensa Nacional que fueron anunciados el día de ayer. Vemos que, pues, este tiempo que se está pidiendo adicional pues es justamente para que la Guardia Nacional pudiera ser estructurada adecuadamente, pero lo que vemos en la práctica es que la Sedena en estos tres años, casi cuatro años que lleva al frente de la corporación no ha capacitado a las personas. De acuerdo con declaraciones del propio secretario de la Defensa recientes, hablaba de que, bueno, que hay 700 cadetes estudiando su licenciatura en seguridad pública. Bueno, estamos hablando de 700 personas que después se van a integrar a la Guardia Nacional. 700 personas con un universo de 120 mil miembros, pues, francamente, es casi de risa lo que han estado capacitando. Es decir, no han capacitado gente y, por lo tanto, ya se perdieron entre tres y cuatro años y ahora están pidiendo que se aumente en otros cuatro años más a lo que se había previsto inicialmente. Entonces, como les digo, desde el 2019 más del 80% de los efectivos de la Guardia Nacional provienen de la Sedena y de la Marina. Les paga la Sedena y la Marina, por cierto. Entonces, ¿qué ha sucedido en este control territorial de las fuerzas militares? Es que su papel ha sido esencialmente de patrullaje. Es decir, están ahí, se ven, pero no investigan ni ponen a disposición del Ministerio Público a personas que sean delincuentes, que se expone que para eso están empezando a hacer su trabajo. Entonces, por un lado tenemos a los militares que están presentes en todo el territorio, que son visibles, que están en las calles, pero no están actuando como policías. No tienen ese entrenamiento y se nota mucho. Y ahora vamos a ver algunos de los problemas. Entonces, lo que podemos ver es que la mezcla de estas atribuciones a la Guardia Nacional, que de hecho es militar, junto con lo que se ha hablado de la prisión preventiva oficiosa, es decir, que se amplió el catálogo de prisión preventiva oficiosa, hubo esta controversia en la Suprema Corte, hubo dudas y el ministro que había presentado el proyecto lo retiró, ya estamos en espera de que lo vuelva a presentar, porque va claramente en contra de los derechos humanos en cualquier país democrático. Y cuando vemos esta combinación de las atribuciones que tiene la Guardia Nacional con un Ministerio Público complaciente, pues es realmente ponen nivel de vulnerabilidad enorme a la sociedad ante posibles actos de la policía militar, que por su falta de entrenamiento además es probable que sean mucho más severos que con las propias policías estatales y municipales. Entonces, ¿qué sucede? Que pueden detener a cualquier persona, de hecho ya empiezan a detener a cualquier persona, los pueden registrar, etcétera, y eso ya empiezan por ahí a ver en las redes sociales casos de la Guardia Nacional extorsionando a personas. Por tanto, tenemos bastante peligro de violaciones a los derechos humanos. La presencia de la Guardia Nacional, así como está, pues no es compatible con un sistema democrático definido por las instituciones civiles y también podemos ver que esta modificación puede traer fricciones entre las Fuerzas Armadas, pues como aparentemente ya empieza a ver entre la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Cuánto dinero se les ha dado a las Fuerzas Armadas en los últimos años? Y esto nomás para darse una idea. Vean ustedes cómo pues aumentó de 135 mil millones en el 2019 a 202 mil millones de pesos en el 2022. Para que ustedes se den una idea, el fondo que traía el Fortasegue, es decir, el Fondo de Fortalecimiento de las Policías Estatales y Municipales en México, que ayudaba sobre todo a los municipios más peligrosos del país, estamos hablando de 5 a 6 mil millones de pesos al año. Entonces, vean ustedes la desproporción completa de lo que estamos hablando y eso se nota en lo que está sucediendo. Una segunda parte, además de los recursos económicos que están recibiendo, es que se les han encargado obras a cargo de las Fuerzas Armadas Orgas muy importantes que no tienen la experiencia, no tienen el Expertise y además, pero sí cuentan, sí cuentan con su fuero militar, de modo que pues hay una tremenda opacidad, no hay redicción de cuentas, no hay transparencia, entonces las cuentas, las obras que se están haciendo, todavía en el AIFA, en el aeropuerto de Palenque, el del Tulum, las 1560 sucursales del Banco del Bienestar, el Tren Maya, los Cuarteles de la Guardia Nacional, el Parque Ecológico de Texcoco, en fin, todos estos, pues estamos viendo que ya empieza a haber problemas serios en términos de rendición de cuentas, utilización de empresas fantasma, en fin, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Tenemos entonces, bueno, militares y marinos en la esfera civil, que están en todos lados, y que además, no es nuevo, pero se ha acumulado mucho en estos últimos tres o cuatro años, las fuerzas armadas han ido tomando cada vez más funciones que anteriormente las tenían digamos el orden civil. En los últimos diez años han pasado del orden civil al orden militar 227 funciones, 120 de las cuales se han transferido durante este gobierno. Actualmente hay por lo menos, y digo por lo menos porque esto está cambiando todo el tiempo, pero está aumentando, hay por lo menos 56 altos puestos en seguridad pública en estados y municipios, prácticamente todo el Instituto Nacional de Migración ya está militarizado, el control de administraciones portuarias integrales y de aduanas está bajo las órdenes de las fuerzas armadas y se dice que para diciembre en dos meses más todo el personal va a ser militar. Entonces, como vemos, estamos hablando de ya una presencia mucho mayor aquí, en los reportes de signos vitales viene un pormenorizado de las personas militares o exmilitares que están en los diferentes puestos a nivel de los estados en seguridad pública o en cualquier otro puesto, los puede usted revisar en el último reporte de signos vitales, pero son, como les digo, muchísimos. a mí lo que me preocupa también es que no estamos hablando de cualquier función, es decir, no es que haya habido un aumento nada más en términos numéricos de atribuciones o de actividad o de funciones más bien y bueno, y atribuciones que tiene las fuerzas armadas al día de hoy y que no tenían anteriormente porque las tenían digamos el orden civil. El problema es que son funciones estratégicas. ¿A qué me refiero con estratégicas? Bueno, antes que nada el control de la seguridad, esa es la más importante, sin duda. Entonces, imagínense desde el punto de vista del Estado mexicano, la seguridad militar. Luego, los puertos de entrada, es decir, las conexiones con el resto del mundo, también bajo control militar. Las aduanas, donde entran y salen los productos, también bajo control militar. El control de personas, migratorio, de personas, entrada y salida de personas, también militar. El control de la Agencia Federal de Aviación Civil, es decir, el otro medio de transporte fundamental, además de los barcos, como para salir del país, son los aviones. Bueno, ahí la Agencia Federal de Aviación Civil ya está en manos militares. El control de aeropuertos, desde luego, no todos, pero hasta ahora el de la Ciudad de México, el de Santa Lucía, evidentemente, y algunos otros más. Entonces, también ahí tenemos ese control de una función estratégica. Y algunas más, pero una que me llama la atención es este control, es decir, el director general de finanzas, del Issste, también es un militar. Les han encargado, además, otras responsabilidades, quizás más amables ante la ciudadanía, quizás para presentar una cara amable de las Fuerzas Armadas, como puede ser la distribución de vacunas, el programa de la repartición de subsidios en Sembrando Vida o entrega de despensas, como que es la cara amable, digamos, del Ejército. Pero, en realidad, además, no tendría por qué ser el Ejército el que estuviera entregando este tipo de subsidios. en fin, así está. Entonces, sí se ve que empieza a haber un componente que va más allá de lo de seguridad pública. El tema más reciente y más inusual es la incursión en la política por parte, en este caso, del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval. Y, en los últimos meses, y muy recientemente, en este mes de septiembre, ha habido algunas declaraciones que han llamado mucho la atención. En noviembre del año pasado, el día, el 20 de noviembre, ¿no?, dijo estas palabras. Voy a leerlas porque creo que valen la pena. Son palabras textuales, aunque no son completas porque es más largo el texto, pero esta es la idea principal. Dice, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional vemos en la transformación que actualmente vive el país el que lleva el presidente el bien de la patria. Como mexicanos, es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha. Otra vez, el proyecto actual. Porque lejos de las diferencias de pensamiento que pudieran existir, nos une la historia, el amor por la tierra que nos vio nacer. Es decir, está respaldando el proyecto político cuando las Fuerzas Armadas deben de respaldar al Estado como Estado y no a un gobierno en particular. ya muy recientemente el 10 de septiembre de hace tres semanas alertó que si los militares son devueltos a los cuarteles cuando había esta discusión en el Senado de que si se alargaba o no el periodo podrían resurgir problemas similares a cuando fueron sacados a las calles para encargarse de las tareas de seguridad pública. Es decir, está advirtiendo, amenazando que tienen que estar en las calles y que necesitaban formar a la Guardia Nacional para que actuaran como soldados con esa disciplina y con esa verticalidad como si los policías no pudieran tenerla. Una segunda advertencia también en esa misma ocasión dijo estas palabras también textuales. La desunión de los mexicanos generada por la diferencia de intereses nacionales solo allanaron el camino a amenazas extranjeras que afectaron y pueden afectar nuestra soberanía. Es decir, está diciendo que hay desunión en los mexicanos y que eso está mal. Y que por lo tanto, dice, quienes integramos las instituciones tenemos el compromiso de velar por la Unión Nacional y debemos discernir y aquí está durísimo esta frase, debemos discernir de aquellos que con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales antes que los intereses nacionales pretenden apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y respeto. Es decir, los militares tienen que velar por la Unión Nacional. Esa no es su función. Su función es salvaguardar la soberanía nacional de los ataques de fuera. Lo de adentro es tarea de los civiles y esta frase de discernir de aquellos que con comentarios tendenciosos, pues ¿quién va a decidir cuáles son los comentarios tendenciosos? ¿Quién va a discernir para poder decidir eso y qué va a suceder entonces? Y en esas mismas fechas el presidente nombró a Luis Crescensio Sandoval como el encargado de operar la Guardia Nacional. Uno se pregunta esta imagen ¿por qué un soldado está tomando fotografías en el Senado? ¿Desde cuándo los soldados entran al Senado? Así, como están viendo ustedes. Una última, un último ya para no ir muy lejos, pero en la incursión política sí llama la atención que apenas fue nombrado como presidente del Congreso de la Ciudad de México Fausto Zamorano Esparza un militar en retiro y su discurso es muy semejante al que acabo de mencionar ahorita del secretario de la Defensa Nacional. Entonces, ya tenemos como presidente del Congreso en la Ciudad de México a un militar. ¿Qué consecuencias hay? Bueno, primero, pues la principal, violaciones a los derechos humanos. Ciertamente, desde hace mucho tiempo se ha venido diciendo que hay muchas quejas y aquí hablo de acuerdo con el Observatorio de la Guardia Nacional hay 2.510 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos de acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tienen que ver con torturas, con desapariciones forzadas, con tratos crueles e inhumanos o degradantes con detenciones arbitrarias. Ya hay incluso recomendaciones a la Guardia por violaciones graves a los derechos humanos al acreditar que utilizó de manera ilegal la fuerza letal y mintió en los informes iniciales sobre el caso. Esto es del 7 de marzo del 2022. O sea, no es una cosa hipotética de que teóricamente pues hay mayor violación de derechos humanos sino que ya la tenemos aquí, está documentada. Segundo tema junto con este pues es precisamente la letalidad, es decir, ¿qué sucede en los enfrentamientos? Cuando hay enfrentamientos que por cierto se han bajado mucho ahorita les doy las cifras, resulta que la Guardia Nacional reportó en el 2021 la participación en 125 enfrentamientos armados. En esos hubo 10 elementos de la Guardia Nacional fallecidos y 62 heridos, pero hubo 65 civiles fallecidos y 20 heridos. Es decir, hay una digamos, hay una letalidad muy alta cuando ustedes ven el enfrentamiento pues casi murió el 75% de los que participaron en el enfrentamiento del lado de los criminales, 75%. Y esto te da pues lo que lo que les muestro aquí. Es decir, una por un lado que han bajado los enfrentamientos, eso lo sabemos, aquí viene el número de enfrentamientos, vemos el número de civiles que han fallecido, vemos el índice de letalidad, cómo pues había disminuido pero sigue a niveles muy muy elevados y el número de civiles heridos y detenidos que también es relativamente bajo comparado con la gente que fallece. ¿Qué consecuencias tenemos entonces desde el lado de la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública en las calles, en las ciudades, en todos lados? Bueno, pues han sido detenidas ocho mil personas por la Guardia Nacional, solamente de las ocho mil, catorce mediante tareas de inteligencia, cincuenta de ocho mil fueron por delitos contra la salud y solo seis fueron puestos a disposición del Ministerio Público por homicidio. Es decir, si están supuestamente ahí para prevenir el delito duro, el de alto impacto, pues su efectividad francamente es sumamente baja. El resto de las policías en el país, para que ustedes se den una idea, según datos de Causa en Común, más o menos detuvieron alrededor de unas doscientas mil personas aproximadamente. Por otro lado, vemos al mismo tiempo que el crimen organizado sigue avanzando y ya tiene un control territorial cada vez más amplio. El Estado mexicano está perdiendo control territorial, la violencia de la delincuencia organizada no ha disminuido, se mantiene su influencia política y criminal en territorios del país. Hay también enfrentamientos selectivos con el crimen organizado, aparentemente hay un entendimiento implícito con algún grupo, ahora les doy algunas cifras, y en esta política de abrazos no balazos pues claramente se ve que la efectividad es muy baja. Su participación abierta en procesos electorales es evidente, cada vez más clara, ahora se acaba de determinar por el tribunal electoral que no había suficientes elementos para cambiar el resultado de la elección en Tamaulipas, pero no por ello quiere decir que no participó el crimen organizado en ese proceso electoral y lo que vemos es que el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa pues prácticamente está en todo el país, están en 29 y en 28 entidades respectivamente y le siguen el cártel del noreste y los cárteles unidos. Entonces, sí hay una presencia fuerte del crimen organizado, no se ve que haya esta contención importante reducción por parte de la fuerza que ahora ha crecido, pues ya vimos los números y de esta manera pues seguimos teniendo este problema. Chequen ustedes el número de detenciones del cártel Jalisco Nueva Generación del 19 para acá. la diferencia entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación pues es como muy fuerte y es lo que se habla mucho en los medios y es que se ve, se nota que el ataque realmente va en todo caso contra el Jalisco Nueva Generación pero al cártel de Sinaloa pues se le toca mucho menos. Entonces, 683 en el caso del cártel Jalisco Nueva Generación y solamente 163 arrestos en el caso del cártel de Sinaloa. No para todo el país pero sí para el sur que es quizás el área que nos interesa aquí por esta plática dado que estamos en Puebla. La presencia de los diferentes cárteles en los diferentes estados de acuerdo con la información de Latiam vemos cómo los diferentes cárteles están posicionados en prácticamente todo el estado. Los que no fallan fuera de Morelos en el caso del cártel Jalisco Nueva Generación es en Morelos pero en todos los demás estados está el cártel de Sinaloa el cártel Jalisco Nueva Generación en muchos de ellos están los Zetas en muchos de ellos está el cártel del Golfo organizaciones criminales de los del Tranleiva los caballeros templarios en fin ahí estos son los principales que están pues presentes en estos estados otro tema que tiene que ver como el que las fuerzas digamos el que haya mayor presencia militar en muchas áreas pues es que se pierde transparencia hay mucha más opacidad y también pues eso abre la puerta a la corrupción sabemos que México está catalogado ya como uno de los países más corruptos del mundo México está en el lugar 124 de 180 países considerados en los índices de corrupción lo cual es impresionante y el problema es que el propio gobierno ha dado lugar a que esto siga avanzando específicamente el gobierno ha reservado información de interés público realizadas por las fuerzas armadas claramente por las fuerzas armadas argumentando seguridad nacional las cuentas a quien se contrató del aeropuerto Felipe Ángeles del tren Maya los contratos como la compra de vacunas el caso Tlahuelilpan el operativo contra Ovidio Guzmán todos han sido reservados por motivos de seguridad nacional y no hay manera de tener acceso a ellos incluso también ha reservado otras cosas esto no le toca a las fuerzas armadas pero es una característica de este gobierno que ha reservado datos de muertes por ejemplo sobre el COVID sobre lo que ha pasado con el avión presidencial y sobre muchísimos otros temas ¿en qué sentido esta decisión de darle mucho mayor fuerza a los militares está implicada en decisiones que ha tomado el presidente? por un lado en evitar leyes de transparencia para rendir cuentas les da el fuero militar a tareas por ejemplo en aduanas imagínense lo que eso significaría luego en evitar procesos administrativos como licitaciones públicas que aseguren el correcto uso de los fondos reducción de los costos de construcción y uso de las fuerzas armadas para evitar pagos a civiles y funcionarios especializados disponibilidad de fuerza de trabajo incondicional sin importar si violan o no la ley la constitución y de alguna manera pues está también protegiendo actos de corrupción que se pueden dar se están dando de hecho en las fuerzas armadas ahora ¿qué otro tipo de problema tenemos? uno gravísimo desde el punto de vista de nuestra democracia pues es tener al poder militar por encima del poder civil el traspaso de la guardia nacional a la sedena implica un sistema militarista en que las fuerzas armadas tienen cada vez más influencia en decisiones políticas ya vimos algunos destellos hace un rato en las frases que les decía yo ahora por ejemplo estuvieron cabildeando el secretario estuvo cabildeando a diputados a senadores más bien a senadores porque ahí tenía más problemas para pasar su cambio constitucional incluso a miembros de la Suprema Corte en fin ha estado cabildeando para tener mayor presencia en la vida civil se han debilitado instituciones civiles por ejemplo ya decía yo de las policías estatales y municipales se les ha reducido el presupuesto se han colonizado los directivos de instituciones autónomas han desaparecido instituciones que les eran incómodas también en diferentes áreas un ejemplo pues es el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación por ejemplo ¿y qué sucede con esto? que pues tenemos un debilitamiento de nuestra democracia chequen que cuando se creó la Guardia Nacional el gobierno prometió conservar su naturaleza civil y ya vimos que no ha sido el caso ahora justifica su completa militarización comillas para evitar la corrupción impedir el manejo político del cuerpo de seguridad y garantizar su permanencia de modo que en realidad este traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena pues es un ataque a la democracia mexicana porque lo que vamos a estar viendo es que quienes toman las decisiones no son funcionarios electos por la gente bien o mal electos ¿verdad? sino que pues va a ser un cuerpo aparte que no tiene que rendir cuentas que tiene su propio fuero y que además ha mostrado una y otra vez sobre todo recientemente la fuerza que tiene nomás veamos el caso de Ayotzinapa para darnos una idea pero como ese hay varios más me gustaría entonces terminar con estas con dos cuestiones por un lado insistir en que la militarización no es una solución para resolver la inseguridad sobre todo sin una estrategia integral de seguridad todos sabemos que los casos de éxito que ha habido con las policías es porque son policías bien entrenadas bien fondeadas con prestaciones con posibilidades de hacer una carrera policial con equipamiento con capacitación acompañado de un proceso de procuración de justicia en el que el ministerio público arme bien los expedientes y por lo tanto requiere también personas bien capacitadas profesionales bien pagadas con una carrera también dentro del ministerio público que les permita llevar a cabo su tarea adecuadamente de modo que puedan armar los expedientes ante detenciones que pueda haber con toda la fuerza para que entonces sí quienes sean culpables pues pasen pues sean declarados como tales ante un juez el problema que vemos de la impunidad es que el ministerio público está rebasado no tiene las características que necesita de modo que los expedientes que arma muchas veces por instrucciones políticas son insuficientes deficientes y por lo tanto los jueces acaban liberando a personas que realmente pues no no hay pruebas no hay prueba de que sean culpables entonces repito la militarización no es una solución para resolver la inseguridad no lo ha sido durante todos estos años no los últimos tres sino los últimos 15 sino que se tiene que construir claro es a más largo plazo policías estatales policías municipales como les acabo de mencionar y de esto lo más grave también en conclusión es que estamos viendo día a día cómo se coloca al poder militar sobre el poder civil y como ya les mencionaba esta es una grave grave amenaza a nuestra democracia ¿por qué esa amenaza? pues precisamente porque ya no vamos a tener nada que decidir porque vamos a tener una total vulnerabilidad y sobre todo con una tremenda tremenda opacidad porque si nos vamos ustedes ven lo que está pasando en Irán por ejemplo o lo que pasa en Arabia Saudita que detienen personas y nunca saben nunca más saben qué sucedió con ellas aquí voy a tomar prestado algunos pedazos de una columna que sacó Denis Dresser en Reforma hace unos días que se llama Apoyo así con interrogantes y donde le hace a sus lectores algunas preguntas yo tomé algunas de ellas aquí pero son muchas más si les interesa pues vean su columna que se llama Apoyo en el report dice la primera ¿estás de acuerdo en que las fuerzas armadas mantengan el fuero militar aunque violen derechos humanos torturen a presuntos criminales lleven a cabo ejecuciones o cometan actos de corrupción? es una pregunta de veras o sea eso es lo que está sucediendo y es lo que puede pasar y va a pasar más si está totalmente militarizada la fuerza pública la seguridad pública con ellos ¿estás de acuerdo en que se instalen retenes militares en las principales ciudades que tú y tu familia puedan ser detenidos arbitrariamente o que las fuerzas armadas puedan entrar a tu casa sin orden de cateo? ¿estás de acuerdo con eso? ¿estás de acuerdo en que las fuerzas armadas intervengan en tus comunicaciones privadas y utilicen equipo de espionaje para vigilar a la ciudadanía y nunca ni siquiera sepas porque no tienen no rinden cuentas? ¿crees que las fuerzas armadas se coludirán con el crimen organizado? ¿te imaginas que eso pueda ocurrir? ¿sabías que los únicos países en que las fuerzas armadas tienen tanto control como en México son las dictaduras de Arabia Saudita, Nicaragua e Irán? y termina Denise Dresser con esta que a mí me parece capital ¿a quién deben su lealtad de los militares? ¿al presidente? ¿a los gobernadores? ¿o a la constitución? muchas gracias muchas gracias muchas muchas gracias doctor Enrique Cárdenas la verdad es que esta conferencia magistral que en la que nos muestras todas estas cifras y todo esto pues no nos da más que escalofríos dices que no eres este experto en derechos humanos pero yo creo que toda la información que nos dan que nos das nos hacen ver que pues que si lo eres además de experto en las otras materias y bueno pasaríamos a la a la ronda de preguntas y respuestas les voy a suplicar que hagamos rondas de tres de tres personas que quieran tengan alguna duda alguna pregunta algún comentario y este terminamos con esas tres y pasamos a la a las siguientes tres personas entonces comenzamos bueno de entrada tenemos a Alejandro Reza si gusta usted hacer su pregunta se lo agradeceríamos mucho gracias primero que buena presentación yo no había visto en un tan breve tan breve tiempo una presentación que incluyera temas tan complejos tan distintos y tan este contundentes pero bueno yo de alguna manera veo que es una descripción de lo que está sucediendo y de algunos de los peligros este antes de decir lo que voy a decir yo quiero mencionar que soy un este un admirador de las fuerzas armadas tengo ascendencia en de militares este algunos de los míos están en monumentos históricos entonces mi mi comentario va a ser un poco fuerte y preocupante pero haciendo esta primera aclaración ¿no? este yo veo eh tomando ligando algunos de los temas que usted eh atiradamente puso ¿no? este que son muy preocupantes este y voy a brevemente a nombrar algunos ¿no? este el primero que bueno no dijo es que AMLO prometió regresar al ejército a los porteles y está haciendo totalmente lo contrario por otro lado está concentrando poder y está concentrando poder quitando contrapesos de organismos autónomos y que más me preocupe que viene el embate saline y que se liga con una de las últimas consecuencias ¿no? veo de manera paralela estas partes de impunidad de manejo político de la unidad de inteligencia financiera remesas sin supervisión probablemente ligadas al narcotráfico este la parte de corrupción y opacidad que bien mencionó la previsión la prisión preventiva oficiosa y amenazas que ha hecho el mismo presidente de manera directa a la Suprema Corte de Justicia con el que no me vengan con el cuento que la ley es la ley y ahora recientemente al trife de que con la para que resolviera a favor de Viña Nueva este la gubernatura de Tamaulipas este y pues las amenazas del secretario de la defensa parece ser que va a hacer que va a discernir que comentar son prevenciosos y ahora ya con control de las armas de las salidas de entrada de mercancías y de personas del país bueno la parte la visita del presidente Varidaguato un pueblo de 5 mil habitantes que hay otras veces a qué diablo de un presidente a una zona en donde no entran si no es con permiso del crimen organizado entonces yo queriendo unir todos estos puntos pues para mí es que está tratando de ser una narco dictadura y quería escuchar su opinión muchas gracias gracias Alejandro pasaríamos con Alejandra Quintana Roo Bonilla por favor Alejandra muchas muchas gracias pues primero felicitarlo doctor como siempre es es padrísimo escucharlo de verdad que me alegra la mañana aunque el tema sea tan tan delicado pero a mí me gustaría que me que nos comentara soy coordinadora de comercio internacional y negocios internacionales y de qué manera nos está impactando el ingreso de militares a nuestras aduanas a nuestras bueno ahora es que a las áreas de servicios portuarios sin menospreciar verdad a gente que no tiene la preparación que no tiene las bases formales para ser profesionales en la materia y que estemos dejando en manos de pues militares que tienen una encomienda y que esto pues repercute o más bien trastoca la formación de nosotros como universidad comprometida con la formación pues sí de jóvenes que se dedican al comercio internacional y a los negocios internacionales en apego a un marco jurídico y que hoy por hoy se están enfrentando se los digo porque muchos de mis alumnos están recibiendo visitas del SAT y la realidad es que dicen la intervención de los militares nos está causando más problemas estamos duplicando trabajos estamos llevando a cabo verificaciones que no corresponden porque no se tiene autoridad hace muchos años tú importabas una mercancía y decías que era una joyería de Tows Hacienda te pedía demuéstrame que es Tows y pues no podía porque no tenía facultades porque eso nada más le correspondía al INPI ¿qué sucede? se tuvo que hacer toda una adaptación para darle ciertas facultades a la misma Secretaría de Hacienda ahora ¿qué pasa con tener a los militares en una posición en donde se tienen las facultades en donde se tienen las pues sí indicaciones legales pues para poder hacer estas revisiones entonces son como esas dos preguntas ¿qué opina de esta inserción en un campo que tiene que ser tan profesional en donde hay un poco de desconocimiento porque no hay formación militar en comercio internacional ni en negocios internacionales sabemos que hay de medicina ingenierías etcétera y bueno ¿qué repercusión ve en cuanto a las facultades? gracias doctor muchas gracias Alejandra y por último estaríamos con Jorge Arreoja por favor Jorge hola muy buenos días a todos felicidades doctor la verdad nos ha dado una información muy buena en muy poco tiempo acá también únicamente les quiero comentar que pues viene relacionado con la lectura que tuvimos con la plática que nos dio el doctor donde dice que el pueblo deberá sufrir cuando un régimen autoritario ocupa todos los espacios y obliga a los y obliga a todos los poderes a humillar ante el ejecutivo es cuando el pueblo se priva de sus derechos viene yo pienso que viene relacionado con lo que comentó el doctor asimismo también les quiero comentar de en cuanto a la preparación yo pienso que también ahí viene relacionado este el actuar de la guardia nacional con su preparación académica me refiero a que desde que ellos toman su preparación les ellos no le están no le dan una preparación para estar más este más más junto a la gente relacionarse más con la ciudadanía como uno como servidor público así también este pues el tener cargos los militares pues la verdad este si si es este si suena un peligro para toda la ciudadanía es todo lo que le quería comentar y pues felicidades doctor muchas gracias Jorge doctor Enrique Cárdenas el micrófono es bueno pues muchas gracias por las las preguntas quisiera yo antes que nada también haciendo mi salvedad yo no estoy en contra de que ni tengo mala imagen en general de los cuerpos militares yo creo que de quien estoy hablando si son de algunas cúpulas entiendo que ya hay bastante descontexto al interior por lo que está pasando Alejandro a eso me refiero y que pues se les han pedido cosas en el pasado y ahora más y realmente y esto va un poco también con la segunda pregunta pues que no están en su ADN no está en su formación y los están poniendo en un vericueto los han puesto en un vericueto desde el momento en que los sacan a las calles para cuestiones de seguridad pública sin un marco legal adecuado pues evidentemente esto pues es es un digamos los ponen en una situación de vulnerabilidad a los propios militares yo mi problema que veo o sea lo que veo es que pues lo han aceptado quizás han sacado algunos de ellos tajada de esto y si veo que las administraciones públicas han abandonado a las policías a las policías estatales a las policías municipales bueno a la propia policía federal porque efectivamente son dos tipos de funciones muy muy distintas con características muy diferentes entonces es injusto me parece por un lado exigirle a los militares así en abstracto que hagan tareas que no son para ellos incluyendo la parte de aduanas o incluyendo la construcción del tren maya obligándoles a violar la constitución porque han estado construyendo tramos del tren maya en contra de dictámenes de los jueces o sea los han puesto es una situación muy yo creo difícil y también ahí ha habido me parece una falta vamos necesidad de plantar una raya y donde uno se pregunta bueno dónde está la lealtad por eso la última pregunta es importante dónde está la lealtad de los militares en la constitución o en el gobierno en turno y creo que la respuesta es muy evidente está en la constitución así es como debe de ser y a veces vemos que no se está cumpliendo y esa mezcla es precisamente la que está como carcomiendo digamos esa separación que debería de haber en cada quien para lo que cada quien necesita hacer si es cierto que preparar una fuerza pública en seguridad tampoco es suficiente como les decía yo hace un rato se necesita la procuración de justicia incluso el sistema penitenciario también tiene que tener reformas importantes y se está yendo como por lo fácil otra vez la defensa de la prisión preventiva oficiosa pues porque es más fácil sin tener que averiguar nada pues meto al bote a quien sea en lugar de tener que armar un expediente etcétera pero el problema está también ahí en la procuración de justicia y demás entonces no es un solo vínculo no es un solo eslabón son muchos eslabones y pareciera como dijo Sergio López Ayón apenas en su columna de esta semana decía como que quieren resolver un problema muy complejo con una salida aparentemente fácil no pues simplemente ponle más años al ejército para que se haga cargo pues no así no se hacen las cosas ni ahorita ni antes pero pretender ahorita alargar el periodo justamente es prolongar más y más y más esta situación hasta que se vuelve permanente y no extraordinaria como estaba previsto entonces coincido en que en todo lo que se mencionó en la acumulación de poder ahora con las armas en que el vínculo entre la triada yo leí escribí una columna hace unas semanas que hablaba de la triada la triada entre el poder ejecutivo autoritario los militares y el crimen organizado en donde ya se ve que a veces pareciera que trabajan juntos algunos de ellos y lo vimos bueno Ayotzinapa pues ya sabemos que sí en algunas cosas sí pero ya tener la fuerza de las armas digamos ya donde convenciste ya les diste dinero les diste patrimonio porque no solamente fue la construcción del aeropuerto ni de del tren maya ahora le están dando la operación de esas de pues de esos instrumentos para generar dinero entonces ya no solamente es construcción de una vez por todas y te vas no le estás dando un interés económico creado que es lo que ha pasado en muchos países Egipto por ejemplo el 35% del PIB en Egipto es está bajo órdenes militares 35% para que se den una idea entonces en los regímenes más autoritarios es donde viene esta mezcla y es en la que estoy tratando digamos estoy tratando de ser enfático de que esto nos está llevando a una pérdida de democracia por más débil que haya sido pero por lo menos estábamos empezando a respirar con ciertas libertades para poder escoger a nuestros representantes así es que pues eso lo veo así Alejandra también veo lo que tú mencionas no solamente con relación a las aduanas también hacer aeropuertos pues no es en Chile ni otra tampoco ni siquiera es la función entonces pareciera como que digamos es un tema grave los controladores aéreos por ejemplo de la Ciudad de México son militares no tienen la experiencia ha habido muchos ya muchos incidentes ya no sabemos cuántos más porque como ahora ya no se sabe o sea ese es el tema ya no sabemos cuántos más incidentes a menos de que alguien saque en el en el Twitter y diga o acaba de haber un incidente y aquí está el video no sabemos realmente qué está pasando en el aeropuerto qué tanto peligro se está corriendo al tener personal pues no calificado para una para una posición como esa ¿no? entonces lo de aduanas es un tema coincido contigo Alejandra pero no es el único hay prácticamente en todas las otras áreas puede ser lo mismo y y sí efectivamente esto lleva a un régimen autoritario una disminución de derechos que hemos venido experimentando y por lo tanto pues una pérdida fuerte o sea un retroceso antidemocrático claro profundo y si se van contra el dinero próximamente pues imagina usted lo que esto va a significar entonces sí es muy muy preocupante es yo diría alarmante para mí es quizás el tema más severo ya ni siquiera lo económico que es mi tema lo veo tan serio y tan grave como esto que estamos hablando de plano porque de esto sí no nos levantamos en decenios no hay manera de que si toma el control los militares de que nos los quitemos de encima en 20 30 años y de encima en el sentido positivo de la palabra es decir que los ciudadanos elijan a sus representantes tan sencillo como eso no eso es lo que ya no va a pasar y creo que este y eso pues sí es muy bueno desde mi punto de vista es sumamente grave muchas gracias doctor no sé si haya alguna otra pregunta bueno yo voy a hacer una una pregunta en relación a bueno nos está haciendo una pregunta antes de de mí José Gabriel Vargas Salcedo dice Enrique ¿cómo crees que afecta a las Fuerzas Armadas y su influencia en el escenario actual de hackeo sufrido por parte del grupo Huacayamaya? sí de hecho este de hecho yo iba a hacer esa misma pregunta entonces ya ya me la ganaron entonces bueno esa iba a ser otra otra pregunta tú tú crees y ya la más o menos la contestaste tú crees Enrique que en los siguientes gobiernos que vienen y que bueno sean afines a este partido político vaya a haber algún cambio o seguirá la misma tendencia porque de hecho este presidente cuando era candidato dijo que iba a regresar al ejército a los cuarteles y después tuvo inclusive un enfrentamiento con ellos de manera verbal señalando que a él no le importaba que los iba a regresar y justo cuando él está haciendo ese enfrentamiento hay un doble discurso y al mismo tiempo estaban haciendo en el Senado que ya era afín a él estaban haciendo la ley de la Guardia Nacional la ley del uso legítimo de la fuerza y la ley del registro nacional de detenciones y junto con la reforma constitucional de mayo de aquel año 2019 entonces tú crees que pueda haber algún cambio con los siguientes presidentes o presidenta porque sabemos que puede haber una presidenta la primera presidenta de México si puede haber algún cambio o realmente crees que ya los militares llegaron para quedarse que en parte ya contestaste pero que sí me gustaría saber gracias voy a ir primero por esta segunda y después me voy a lo del hackeo lo que yo veo Rubén es que sí pues se vuelve cada vez más difícil el dar marcha atrás conforme se van cuajando ciertas prácticas y se van acostumbrando a tener ciertas prebendas y privilegios digamos cuando hablamos de que muchas personas están en puestos civiles de importancia hablamos de personal casi siempre no siempre pero muchas veces retirados militares en retiro digamos y lo que eso significa pues es que están tienen un doble ingreso o sea les va bien económicamente esto que les hablo a ustedes del hecho de que ya tengan incluso el manejo patrimonial de ferrocarriles y de aeropuertos y tal pues te habla también de que ya son empresarios empiezan a o pueden ser funcionarios públicos pero que tienen intereses incluso de tipo que pueden llegar a ser de interés de tipo económico entonces si si se junta la parte de poder de poder de poder poder digamos la parte económica y por ello si veo que cada vez se vuelve más complejo yo por eso critico sumamente fuerte a la suprema corte de justicia sobre todo al ministro presidente a Saldiva por no haber intervenido o sea a la fecha no han resuelto la controversia constitucional sobre la guardia nacional y esta omisión por parte de la suprema corte me parece gravísima porque de haber actuado en tiempo es decir hace más de un año difícilmente estaríamos viendo el escenario que estamos viendo el día de hoy es decir han dejado que pase el tiempo y conforme pasa sin resolver las controversias entonces pues las leyes siguen vigentes y me parece que aquí ha sido una de las omisiones más graves por parte del presidente de la corte Saldiva no es la única pero es una de las más serias o sea para mí él es cómplice digamos de esta tendencia ahora con relación al hackeo pues si es una novedad lo que vimos ayer fuerte en donde sí me parece que puede tener un impacto en la opinión pública pues grande porque ciertamente no la institución de los militares en general pero sí hay personas o sea y a veces sí las fuerzas digo hay cuántos litigios y cuántas querellas hay por violación de derechos humanos bueno voy a decir otra más que a lo mejor está mal dicho aquí pero bueno es mi responsabilidad no de la Ibero quiero decir el cargo para que la Ibero no cargue con nada de esto pero la caída del helicóptero de los esposos Moreno Valle no está clara y a ver si no sale algo en el hackeo de estos documentos me parece que van a salir cosas así y esas pueden ser pues habrá que esperar a ver qué sucede pero me parece que sí pueden tener un impacto fuerte profundo que a lo mejor pues hacen que las cosas se vean de otra manera para la opinión pública esa sería mi opinión ahora es muy pronto no sabemos qué tanto hay ahí lo que salió ayer fuera de la pues la verdad es que son cosas que más o menos ya sabíamos pero bueno se están corroborando como por ejemplo el Estado de Salud del Presidente o como por ejemplo el culiacanazo este ya las querellas entre los secretarios de Marina y de Defensa pues eso se nota también un poco desde afuera pero bueno esto lo viene también a corroborar y por eso en la lámina antes del hackeo habíamos puesto ya estos posibles fricciones entre los dos secretarios o sea que sí se nota ya que están ocurriendo entonces sí me parece que puede ser muy importante este Rubén José Gabriel esta esta nueva situación del hackeo en cosas que ni nos imaginamos es muy probable bueno solamente hay una pregunta más y con esto estaríamos terminando la conferencia de hoy dice Jesús noticia apellido dice maestro en un enfrentamiento cuál es el inconveniente que las fuerzas armadas sean letales con la delincuencia el ejército mexicano tiene una de las tasas de letalidad medidas como por enfrentamientos ¿no? enfrentamientos ¿cuántos en un enfrentamiento qué porcentaje de la gente de los contrarios digamos fallecen cuáles son cuántos son heridos bueno en eso México tiene una de las tasas más altas del mundo de la letalidad ¿qué quiere decir? que en México el ejército pues dispara pues a matar es decir y si alguien está herido pues mejor de una vez se lo acaba o sea es muy raro que no haya heridos es muy raro que no haya heridos y en los otros ejércitos incluso en guerra pues la letalidad es al revés o sea tienes tú a lo mejor 20 muertos y 60 heridos y no al revés 60 muertos y 20 heridos ese es a lo que me refiero entonces ese es el problema porque al final de cuentas pues digo una cosa es que si repeles una agresión o incluso que vayas en contra de un grupo que está operando que está bien es su función pero de ahí a que pues acabes con el enemigo así tal cual pues está cañón o sea los derechos humanos ahí sí están violados completamente entonces no está mal que se enfrente no al contrario digo es lo lógico pero el problema es esta altísima letalidad en el caso de México del ejército mexicano muchas gracias doctor mucha excelente participación la realidad es que nos dejas con muchas cuestiones para reflexionar sobre todo en materia de derechos humanos y en materia de la propia participación tanto del poder judicial del propio poder legislativo en relación a este presidente el tema del hackeo también es un tema que nos preocupa mucho porque nos habla también de muchas cosas que que están pasando no entonces bueno pues te agradezco mucho esta conferencia les agradecemos a todos los que participaron y estuvieron con nosotros haber estado aquí y bueno pues es siempre un deleite escucharte muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias Nadia mucho gusto le cedemos el uso de la palabra a nuestra directora del departamento de ciencias sociales Nadia Castillo Romero por favor Nadia gracias Alberto no solo era para reforzar tu agradecimiento y el que evidentemente todos han expresado aquí gracias Enrique por dar esta esta conferencia magistral el día de hoy y bueno invitarlas invitarlos a todos y a todas a estar pendiente de nuestra cartelera de conferencias magistrales a cargo del doctor Enrique Cárdenas para que para que podamos estar atentas y atentos a los distintos temas que siempre nos convoca gracias nuevamente Enrique al contrario encantado muchas gracias muchas gracias a todos muchas felicidades hasta luego gracias